La bienvenida se la hemos dado cuando fueron llegando Son todos jugadores que no fueron elegidos a la SAR Sino con mucho análisis Tenemos un nuevo grupo Que fue el grupo que salió campeón Respetamos esa base porque por lo hecho en el campo de juego Merecían ser respetados Y bueno, quisimos agregar jugadores de la misma línea De la misma mentalidad Me decían, estrada en una expresión Decía que estaba preparado para todo Es la sensación de estos nuevos jugadores que han llegado Son jugadores de mentes muy fuertes Y los desafíos que tenemos por delante Merecen tener una mente fuerte para poder superarlos Entonces sentimos que hemos enriquecido y muy bien el plantel Pues el año pasado usted campeona con un plantel relativamente corto Y casi contra todo y contra muchas cosas, muchos factores Esta vez empieza usted con un plantel bastante saberoso Y aparte de eso la expectativa y el clima es otro ¿Eso nos motiva a que el campeonato sea una casi realidad o muy posible realidad? ¿Y la Libertadores también? Nosotros tenemos por delante objetivos importantes y grandes Nosotros no hay objetivos que tengamos por delante que nosotros vamos a ganar Por eso, en forma muy humilde Nosotros vamos a jugar la Copa Libertadores Y en forma muy humilde quiero decir que nosotros vamos a buscar ganar la Copa Libertadores Nos vamos a ver hasta donde llegamos Lo objetivo nuestro es tratar de ganarla Cuando termine el torneo veremos si no la pudimos ganar hasta donde llegamos Pero nuestra intención, vuelvo a decir, en forma muy humilde es esa Es lo que sentimos y lo que vamos a buscar Y en función de eso hemos armado un plantel que tiene esa ambición